La Agencia Metropolitana de Tránsito en conjunto con la Policía Nacional y la Comisaría de Pichincha realizaron durante este fin de semana varios operativos de control en el norte de Quito para sancionar a vehículos que se encontraban mal estacionados en el sector de Carcelén, donde funcionan bares y discotecas. 45 vehículos que fueron retirados de las aceras, parqueados sobre las aceras. Los conductores sorprendidos salieron de los centros de distracción e increparon a los agentes por no habilitar parqueaderos públicos. Estamos pagando parqueadero, nosotros nos cobraron por pagar parqueadero, no estamos gratis. Pero en la vía pública le están cobrando. Sí, nos cobraron. Los 45 vehículos sancionados fueron trasladados hasta el patio de retención de la Y en el norte de Quito. El propietario debe acercarse al sitio y cancelar el valor tanto de la multa, que es de 39 dólares con 60 centavos, como de la huincha. Simultáneamente se realizaron operativos de control en algunos sectores de diversión de la capital a conductores que se encontraban bajo efectos del alcohol. ¿A dónde eres? No estoy en nada. Pero métase a la boca y sople, por favor. No estoy en nada. Quisiéramos que en estos operativos no existan detenidos, que no existan autos levantados, pero lamentablemente todavía se está teniendo esta cultura. En este procedimiento se sancionaron a 12 conductores que fueron trasladados hasta los juzgados de tránsito. Ellos podrían pagar sanciones por conducir en estado de envergués como prisión, puntos menos en la licencia de conducir, multas económicas y suspensión de la licencia, dependiendo de la cantidad de alcohol que haya ingerido el conductor del vehículo. Estos operativos continuarán realizándose en los próximos días festivos. El objetivo, según las autoridades, es disminuir los accidentes de tránsito. En Quito, Paul Coelho, 24 horas.